Primero, la forma de pago de licencia guinando en la construcción, el cálculo, es un cálculo consolidado en el tiempo, es desde el año 59 que se paga así la licencia. Solo ese dato llamaría a tener cautela antes de las modificaciones. El promedio de días de licencia y vacacional que los trabajadores de la construcción generamos por año no llega a 8 días de licencia y vacacional. En medio de ese marco, establecer un recorte parece una cuestión que es por lo menos apresurada. El fondo que aportan los empresarios para cubrir las cargas salariales de licencia guinando y vacacional dio déficit en el año 2014 y año 2015, pero dio superávit en los 12 años anteriores. Si uno mira el balance global, el BPS tiene decenas de millones de dólares a favor en el cálculo del Fondo de Reserva de la Construcción. Nosotros lo que planteamos es que se postergue la decisión de este miércoles, se abre una instancia genuina de negociación. Es insólito que el proceso de negociación sea este. El BPS presenta una propuesta y el BPS vota la misma propuesta que presenta sin aceptar ningún tipo de cambio, sin considerar que la construcción trabaja menos jornales al año y por la reducción de la jornada, sin tener en cuenta a la hora del cálculo del Banco de Previsión Social que los factores climáticos afectan de manera más grave. Bueno, en esa situación genera una decisión que solamente se puede entender por, no sé, desespero por encontrar recursos para las cuentas fiscales pero que no tienen fundamento de fondo.